Dulce Poder Tres veces le hice el amor y con eso bastó Robó mi corazón y después se alejó Jamás la he vuelto a ver y siento un gran dolor Porque ella para mí no era una diversión La quise con el alma y la traté muy bien Soñaba que ella fuera por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver y siento un gran dolor Porque ella para mí no era una diversión Tres veces no es bastante, la pasión es muy corta Tres veces no me bastan, quiero más de su boca Otra vez quiero amarla, aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva ¿Qué es lo que yo te quiero? Yo estará en ti Yo estará en ti Yo estaré en ti Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Por eso es que ando triste Porque perdí su amor Quisiera que volviera A darme su calor Y sus besos de menta Que endulzaron mi piel Y todas sus caricias Me hacían enloquecer Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Ay, quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelvas Recovery Hombre Tres veces no es más como spirito